Saliendo del Parque Arrodó, como verán los juegos atrás, vamos caminando hacia el bus, hacia la parada del Omnibus. Nosotros somos de los que andamos en el 11. Ahí los autos. Nosotros somos, sí, los que andamos en el 11. Nos gusta andar en Omnibus, también nos gusta andar en auto, obviamente, pero en Omnibus se anda bien, se disfruta de muchas cosas, se graban vivencias, se conoce más gente, se vive otra cosa. Bueno, y ahora vamos ya para la parada. Salimos de la hermosa playa, estamos cruzando precisamente, cruzando decía, estamos, esta avenida, y nos vamos para allá. Ahora volvemos, ¿eh?